¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal nuevamente Como sabéis el otro día reaccionamos a 10 megaproyectos Que se iban a realizar en México Y esta vez vamos a reaccionar a 5 megaproyectos para este 2021 Se supone que este año Se finalizan las construcciones Se finaliza todo, así que vamos a ver Cuáles construcciones o bueno Megas construcciones son y a ver si Bueno, si es realidad, ¿no? Porque ya sabéis que Hay proyectos o construcciones que se quedan A mitad, se quedan en plano, se quedan Por hacer, pero esperemos que Que todo se haga realidad, así que sin nada más que decir Comenzamos con el video Proyectos México Vamos a ver, vamos a ver un poco esto Estaba la pantallita 5 megaproyectos Para México en este 2021 Se supone que, entiendo yo que Para este 2021 que se termina, ¿no? Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara ¿Cuándo se estrena? La línea 4 del Tren Ligero El Tren Ligero de Guadalajara El Tren Ligero de Guadalajara Además, ya cuenta con los estudios de preinversión Destacándose aquellos estudios topográficos Geométricos Estudio de mecánica Estudio de impacto ambiental, entre otros La línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara Ya tiene clave de registro en la cartera de programas y proyectos de inversión Ah, o sea que son Perdón, no lo he entendido bien Son megaproyectos, claro O sea, son proyectos de este 2021 para futuro No lo he entendido bien, claro No son megaconstrucciones de este año O sea, son megaproyectos Que quiere decir que este año van a empezar A crearlo para años futuros O bueno, a lo mejor Este mismo año termina alguno Por lo que inicié Lo entendí mal, ¿vale? Perdón Este mismo año Según las propias palabras del gobernador del estado Enrique Alfaro Este es sin lugar a duda Uno de los proyectos De transporte público Más grandes e importantes del país Estadio Sostenible de Yucatán ¿Sostenible? El Estadio Sostenible de Yucatán Es un nuevo ¿El béisbol? De la iniciativa privada presentado En la ciudad de Mérida, Yucatán Con un diseño totalmente único Pues está inspirado en el aro de pelota maya Hostia, el calendario maya Estadio multiusos del país Ah, multiusos, vale, vale Tocar tanto fútbol como béisbol Y otro tipo de disciplinas deportivas Hostia, ¿y cómo hacen eso? También podría albergar eventos culturales y conciertos ¿Cómo harán para cambiarle el terreno de juego y todo eso? Su respeto al medio ambiente Y contará con accesibilidad para todas las personas Hostia, que bien Está a cargo del director José Antonio Telles Y se afirmó que este proyecto Representa una derrama económica De miles de millones de pesos Y la generación de 4.000 empleos Durante su construcción Y para la operación del inmueble Lo que yo digo, son megaproyectos A ver Ah, bueno Lo que la idea es que quede listo en el año 2020 2022 Ah, ¿23? Permitirá que el estado de Yucatán Este a la vanguardia Con uno de los estadios más Modernos en el país y en el mundo La verdad que sí, ¿eh? Foque cultural, social Y amigable con el medio ambiente Encima es muy bonito, ¿eh? El estadio Las características que tendrá este proyecto Es que incluirá un hotel Hostia Restaurantes y oficinas Para aprovechar al máximo el espacio Y el Al dar con la más alta tecnología Sus gradas serán removibles Estas se acomodarán según la cancha Así es la de fútbol El gran diamante Hola, hola, hola ¿Qué dices? Desplazando hasta quedar en orden Por lo que para los partidos de fútbol Su capacidad será de 27.000 espectadores Para el béisbol El aforo bajará a 25.000 ¿Qué dices? Con ciertos eventos de mayor magnitud Podría alcanzar un límite de 32.000 personas Estoy alucinando, ¿eh? Tendrá este moderno inmueble Será de alrededor de 2.200 millones de pesos Estoy alucinando con ese estadio De la inversión privada Salvo las facilidades Que otorgará el gobierno Para su construcción Increíble, ¿eh? Las obras están previstas A iniciar este año Primer estadio que veo así Increíble Parque Aeroespacial de Mazatlán Es increíble ¿Nunca he visto un estadio así? El Parque Aeroespacial de Mazatlán Es uno de los proyectos Complementarios al corredor T-MEC Este proyecto llamado MZT Aerospace Park Localizado a 9 kilómetros de Mazatlán Sinaloa Tiene la intención de impulsar la industria del sur del estado Y generar mayor Loma del Guayabo Al ser parte del corredor T-MEC Proyecto que privilegiará a los sectores de salud Automotriz y obviamente aeroespacial Este proyecto en su primera etapa Tendrá la intención de producir aviones no tripulados Multipropósitos de carga por pedido de Singular Aircraft Empresa que generaría 9 mil empleos para el estado de Sinaloa Carlos Ortiz Presidente y Director General de Caxxor Group Informó Que el desarrollo del parque aeroespacial Y el corredor T-MEC Son los proyectos insignia de inversión en el estado Ya que ambos se complementan Sus anclas de inversión estarán en la industria automotriz y aeroespacial Son nuevas cadenas de valor del sistema logístico Tiene todo eso Para la construcción de este parque Se utilizarán 200 hectáreas de un predio De las cuales ya se están planeando el uso de 68 Con una inversión de 60 millones de dólares Y estará ubicado en el kilómetro 9 de la autopista Mazatran Culiacán El propósito de la infraestructura es Que el parque cuente con las instalaciones aptas Para que cualquier empresa multinacional pueda acercarse a Norteamérica Pues pretende facilitar el comercio de las mercancías entre México, Estados Unidos y Canadá Para la segunda fase y según las necesidades de los posibles clientes del proyecto Se considerará la construcción de una pista aérea para diferentes tipos de avión Incluyendo el Boeing 747 Y extender el uso para más industrias El gobernador del estado Quirino Ordaz Comentó que el parque activará a la industria Y diversificará nuevos sectores con tecnología e información En cinco años cuando este parque esté concluido El proyecto del aeropuerto de carga Sumará a la industria automotriz de alta tecnología de autos eléctricos Y de gas Para convertirse en un hub de transporte Sin precedentes En el país Torre Raiz ¿Es Rize o Raiz? No, digo yo que será Raiz Digo yo que será Raiz, ¿no? Torre Raiz Es Monterrey, ¿no? Sí, vale, este ya lo había visto Si no me equivoco Se convirtió a uno de los desarrollos inmobiliarios más grandes del país Sí, porque ya sabía que era Monterrey Así que sí lo he visto yo creo Se trata de la Torre Rize Ah, Rize A un rascacielos A 440 metros de altura Convirtiéndose en el edificio más alto del país y de Latinoamérica Contaría con departamentos, comercios, oficinas, un hotel y mirador Estará ubicado entre las avenidas Constitución e Hidalgo en la zona del Obispado Es que Rize en inglés que es amanecer, creo De 305 metros de altura Y a su Rize es aterrecer, ¿no? Torre Rize con sus más de 400 metros Salto, ¿eh? Pero son dos torres o solo una, son dos, ¿no? Más media Entrará en el top 10 de países con los edificios más altos del mundo Joder Su construcción está programada a iniciar el segundo semestre de este 2021 Tren Maya, este es buenísimo Este tren lo he visto, es buenísimo este tren, ¿eh? Algún día llegaré y... Lo pillaré Lo pillaré Y conectará a los estados de Chiapas, Tabasco Yucatán, Campeche, Quintana Roo Y Quintana Roo Con una longitud de más de 1500 kilómetros Contando con 19 estaciones ¿Cuántos tardarán en dar la vuelta ese tren? ¿Entero? ...principales regiones de la península de Yucatán Desde sus grandes centros turísticos Hasta Tabasco Esto abrirá una serie de oportunidades de comercio y desarrollo social Beneficiando a la población y empresas locales Y al turismo nacional e internacional Estará a terminar el año que viene, ¿no? Este tren ofrezca tres tipos de servicio Transporte masivo Transporte turístico Y transporte de mercancías Joder El proyecto está conformado en tres regiones Selva, Golfo y Caribe Mientras que su construcción se divide en siete tramos Los cuales cinco ya se encuentran en construcción El proyecto Preyazo tren, ¿eh? Fluye otras obras complementarias Como pasos vehiculares Viaductos Pasos de fauna Obras de drenaje Estaciones de carga Bases de mantenimiento Taller de mantenimiento Entre otras Hay que ver un video solamente dedicado del tren este, ¿eh? ...de posible Gran parte del trayecto del tren será electrificado Y el restante usará trenes diésel Eléctricos De esta manera se busca reducir las emisiones contaminantes La inversión en este megaproyecto es de miles de millones de pesos Lo que lo convierte en un proyecto insignia de la actual administración federal Por lo que es una de las Es que el nombre de Tren Maya le queda ...antes del mundo actualmente en desarrollo Se prevé que los primeros tramos inician operaciones en el año 2023 ...y los restantes en 2024 Uy... ...comunicando a todo el sureste mexicano Todavía queda, ¿eh? ...entrando una derrama económica ...que desarrollará a toda la región ...y por... ...la calidad de vida de sus habitantes ...para allá vamos a ir, chicos ...y mirar que día vamos Así que os lo dejo Estáis totalmente invitados Y... ¿Qué decir de estos megaproyectos, chicos? El de... El edificio RISE O RISE Creo que se dice Se... Creo yo que es RISE Lo que pasa es que este de Loquendo Al escribir RISE Pues... O sea, RISE Pues te lo dice como se escribe No, RISE Pero creo que se dice RISE, ¿vale? En inglés Ya lo había visto en otro vídeo Increíble Igual que el Tren Maya Increíble Pero lo que me ha dejado loco, loco, loco De verdad Ha sido lo del estadio O sea, un estadio Así De esas características Que se pueda Amoldar Por decirlo así A cualquier situación Partido de fútbol Partido de béisbol Conciertos Es una locura, ¿eh? Así que nada, chicos Si queréis más vídeos así De este tipo Dejad en los comentarios Dejad vuestro like Suscribiros Y... Como dije Por aquí os dejo la información De cuándo vamos a ir a México Sin nada más que decir, chicos Me despido Muchas gracias Nos vemos mañana en el próximo vídeo Hasta la próxima Bye, bye Chau Chau